Jessica y Bárbara entre lágrimas, esperaban el momento que era tan esperado como temido, como dijo Cristian de la Fuente, quien no pudo contener sus lágrimas al decirle adiós a su compatriota. Pero para Bárbara el sueño no acaba hoy, solo es el comienzo de una nueva etapa en la vida profesional de esta gran artista, luego de su fascinante paso por Viva el Sueño. Recuerden apoyar a su favorito para que se quede en esta gran competencia. Yo soy Elizabeth López, regresamos con más de Escándalo TV. Y está aquí Bárbara, Bárbara. ¿Qué es la figura más fuerte ahí? ¿Por qué tú piensas que tus compañeros salvaron a Fedro y no salvaron a ti? Pues mira, Fedro es un hombre muy carismático, él se ha ganado al corazón de todos nosotros, aparte es un artista muy talentoso. Yo considero que también votaron con el corazón, por amistad también, ¿sabes? No prima solamente, yo creo, la votación de los chicos, el talento solamente. Claro. Oye, ese momento cuando tú estás ahí con Jessica, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías? ¿Pensaste tú que realmente iba a ser la eliminada? No quería, te lo juro, o sea, yo decía, no, Diosito, por favor, que no me quiero ir, no me quiero ir, pero si me voy, me voy a ir bien, ¿sabes? Y decía, bueno, es una posibilidad y no me quiero quebrar en un momento así porque sabía que si me eliminaban tenía que volver a cantar. Estamos viendo ese momento que usted dice que vivió. Ahora, tú lo conoces a todos ahí. ¿Quién tú piensas de todos los que están aquí que tienen como ese chance de realmente ganar en esta competencia de Iber Sueño, esta primera competencia de Iber Sueño? Pues Cristina es uno de mis gallos, ¿no? Es mi gran amiga y es un gran talento. Pedro también es un gran talento y Anisabel, esas son las tres personas que yo considero que deben estar a la final. Deben, por favor. Oye, dijiste que no ibas a volver a Chile hasta que cumplieras tu sueño. ¿Cuáles son tus planes ahora? Pues mis planes ahora es trabajar en un nuevo material, hacer un disco, componer canciones, trabajar con artistas, pues espero, de gran categoría espero, por favor, y lanzar el disco y promocionarlo, hacer conciertos y seguir con mi carrera. Y conquistar el mundo, eso es. Así mismo es. Recuerden que para todos relacionados con esta guerra musical, conectes a una edición.com uniclave y va a ayudar al sueño y va a encontrar fotos, videos, entrevistas exclusivas detrás de la tarifa. Y un aplauso bien grande para Iber Sueño de todos. Un besito, mi amor. Yo también quiero siempre. Qué talento. Marita, si puede seguirlo.